Sí, la feria Fitur es una de las más importantes que tiene Europa y el mundo. Así que bueno, con un trabajo que hemos realizado hoy en promoción, en difusión de las inversiones que tenemos dentro de la provincia de Misiones, las posibilidades de inversión que tienen los empresarios dentro de la provincia y también una vez más una sinergia importante con Globalia para mostrar en el mercado europeo y fundamentalmente en España este vuelo que ya está próximo a venir, que sale el 1 de junio de Madrid. ¿Qué otra vez que el lugar ocupó Misiones, se pudo promocionar? ¿Se va a empezar a trabajar por ahí con países europeos también? Sí, claro. Bueno, estamos en una etapa, Misiones empezó una etapa nueva, digamos, es un cambio de paradigma. Recién decía, siempre fuimos y promocionamos, históricamente Misiones va y se promociona y habla de las posibilidades que tiene turísticamente, pero hoy en el mundo lo que más vale es el tiempo y el tiempo para llegar al destino la forma más rápida son los aviones. Entonces no había cómo traerlo en forma directa, había que esperar algún rebote de Córdoba, de Buenos Aires, de San Pablo, digamos, para que ellos puedan venir a esta zona del mundo y conocer Iguazú, conocer la provincia de Misiones. Hoy eso cambió y cambió, la verdad que es un cambio así 360 que hicimos y a partir de ahora hay que empezar a generar, digamos, nuevas estrategias con otros países, con Francia, con Alemania, todo el emisivo de Asia que también llega a Barajas y a través de Barajas que es el aeropuerto de Madrid se va a poder conectar de forma directa con Iguazú, así que estamos trabajando en ese nuevo proceso que está viviendo el turismo en Misiones. ¿Dónde está la provincia completa? ¿Dejar de ser solo las cataratas por ahí? ¿Instalar las noches también? A nivel de promoción internacional, las cataratas es uno de los aspiracionales más fuertes del mundo. Se ha ido convirtiendo en estos últimos años, pero a partir de ahí también hay toda una oferta que encuentran dentro de la zona de las cataratas, dicen ellos, que en realidad es la provincia, con misiones jesuíticas, con otros atractivos como el Moconá, la Cruz de Santa Ana, bueno, pero sin lugar a dudas de que las cataratas son como un shopping, son esas tiendas, esa tienda ancla, digamos, es lo que genera la atención fundamentalmente del turista internacional. ¿Qué piensan los proyectos que tienen acción dentro de las cataratas? Bueno, nosotros creo que lo hablamos ya de este tema, es un trabajo que ellos han instalado en todos los parques nacionales que están trabajando, están evaluando proyectos, están en esa etapa la de los glamping, así que a partir de ahí seguramente cuando tengan algún proyecto concreto nos van a comunicar, nos van a decir, pero nosotros vamos a fortalecer y apostar todo lo que sean las inversiones turísticas, pero lo primero que vamos a cuidar es la ecología, o sea, no vamos a ceder, creo que esto ya lo dijo el gobernador varias veces, ni un metro de nuestra barra de ecológica, así que no, la ecología es la gallina de los huevos de oro, o sea, el turismo de misiones por la ecología, por el medio ambiente, por la biodiversidad, por todo eso que tenemos. Entonces no vamos a ceder ni un metro de nuestra celda misionera, vamos a correrla y vamos a trabajar sí en potenciar emprendimientos que sean de bajo impacto en lugares justamente en donde el desarrollo turístico sea sustentable. ¿Venando a finales de enero, qué balanza es esta temporada? Bueno, por ahora venimos muy bien, venimos con números que la verdad que están siendo muy pero muy atractivos, quizás no es la temporada de verano que se esperaba, digamos, con la afluencia, con la gran afluencia de turistas, estamos en porcentaje del 70% aproximadamente de ocupación, pero posicionar a la provincia de misiones como un destino de verano tampoco es sencillo, así que bueno, la segunda quincena fue un poquito mejor que la primera quincena y seguramente el febrero también va a seguir, hay que decir que los carnavales son primeros días de marzo, entonces tenemos todo el mes de febrero todavía para seguir, el comienzo de clase está previsto para también 6, 7 de marzo, así que bueno, seguramente todo febrero va a ser también un motivo para que la gente pueda salir, vacacionar, escaparse un fin de semana, así que seguimos motivando a misioneros para que recorran nuestra provincia, tenemos nuestra guía de camping, de balneario, bueno, tenemos muchas opciones, festividades, fiestas, fiestas tradicionales, fiestas populares, fiestas del verano, que están todas dispuestas para que el misionero salga, recorra y por supuesto que los turistas también encuentren nuevas opciones a la hora de llegar al destino.